Hola amigos treneros, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas Nos encontramos en paso a nivel de calle Virgen de Luján Esperando la llegada de una formación de durquiza cargas provenientes del norte, amigos Martes, martes 2 de agosto del año 2022 Ciudad de Chajarí, provincia de Entre Ríos República Argentina Un ojito verde que viene Y hay algunos que están subiendo arriba del vagón Ahí, no se tiró bien Ahí se tiró, se cayó Ahí se revolcó en el piso, por vivo Espectacular tren, amigos de Durquiza Cargas Perteneciendo a Trenes Argentinos Cargas ¡Vamos! Ya somos 6.000 amigos de la comunidad de este canal Muchas gracias por el apoyo ¡Vamos! Así es ¡Vamos! 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 Locomotora 7.936 La Argentina, amigos Con pino Una carga de pinos Con destino a Holiday y a China, amigos Para después comprarlos En muebles y demás cosas Es la realidad, amigos, lamentablemente Vendemos la materia prima En bruto, amigos No le damos valor al legado Espectacular Uy, miren, amigos Y contenedores también Excelente Qué belleza, amigos Tren de colores Como decía nuestro queridísimo y recordado, amigo Carlos Richard de San José Departamento Colones de Ríos Excelente Y quiero una vez más Gracias por el apoyo incondicional Al canal Ya somos 6.000, amigos 6.000 hoy 2 De agosto Llegamos a los 6.000 Suscriptores del canal Muchas gracias Espero les haya gustado el video, amigos Tanto como me gustó a mí Saludos Cordiales Hasta el Próximo video Uy, 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 Gracias.